No, no, no! No, Titi, no, por Dios, no me diga, Titi. Usted no se acabe. No, no, Titi no, Titi solo se puede morir, solo se puede morir, por favor, usted no, usted no. ¿Qué tal? Recuerda que dije que era capaz de entregar mi vida. No, no, no. ¿Dónde está el contorno? No, por favor, Titi, por favor, no diga nada. Por favor, por favor, por favor, no diga nada, no diga nada, por favor. Nadie, no. Me lo llevo en el alma. Me cumplí. Me cumplí. Me cumplí. No, no. Nadie, me cumplí. Me cumplí. No. No. Gracias.